Como primera medida de la fase 2 en la alerta amarilla por el COVID-19, el gobierno de Costa Rica ordena el cierre preventivo de los centros educativos en riesgo. Esto tiene que ver con una relación de que haya un familiar o un docente o un funcionario del centro educativo que aparezca y que sea su sintomatología positiva en esta situación de COVID-19. También aquellos centros educativos que tienen alguna situación con respecto al suministro de agua. Además, se prohíbe la salida de funcionarios públicos fuera del país, según el Ministerio de Salud, quien informó que hasta este jueves se contabilizan 23 casos confirmados y se han descartado 206. El rango de edad es de 10 a 73 años. Se trata de 14 mujeres y 9 hombres, de los cuales 20 son costarricenses. Hay 3 extranjeros. Hay casos positivos en San José, en Heredia, en Guanacaste, en Alajuela. Tenemos 19 adultos, 2 adultos mayores y 2 menores. Repetimos, lavado frecuente de manos. No llevarse las manos a la cara, ni tocarse ojos ni nariz. Estar constantemente limpiando las superficies y desinfectando las superficies. Las autoridades de salud recomiendan a las personas que circulan por lugares públicos mantener la distancia de 1.8 metros entre personas para evitar contagios. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.